Favoritas al Oscar presenta Aunque la vendo tío, se la vendo al primero que se ponga listo, pues tú sabes. Una oportunidad para superarse. Contra la troca. Existen distintas nociones del amor. Te parece que fue un robo, ¿qué? Secretos que desencadenan venganzas. Esto es casi una guerra. Al borde de la muerte. ¡Vatá, patito, salte ahí! En Favoritas al Oscar. Todos los martes. Con la boca y... Por gol.